Editorial Corporativo de Medios de Comunización presenta Pasaron los meses y con eso reflexionamos quiénes éramos, quiénes somos y quiénes queremos ser Pasamos de una normalidad absoluta a un incierto total Pero ya es hora de salir a mirar al mundo Por eso, en Casántica nos preparamos estos meses Y comenzamos desde cero Como cuando comenzamos por primera vez Y aunque nos falta aún mucho por recorrer Es mucho más lo que ya llevamos ganado Abrimos con cautela, pero fuerte para recibirte Desde la piscina al restaurante Pasando por nuestra galería Ya que nuestra hacienda demuestra que cuando hay cimientos fuertes Hay esperanza Hay amor Hay vida Así que ven y llena tu vida con Casántica Una mirada a Oaxaca ¿Qué tal amigos? Bienvenidos sean a una nueva transmisión del programa Nutrición y Salud El día de hoy traemos a un gran invitado Aparte de ser licenciado en Nutrición Pues también déjenme decirles que es mi gran amigo, mi gran colega Él es el licenciado Misael Martínez Quien cuenta con una formación general en Nutrición De igual manera, pues tiene sus actualizaciones de medición antropométrica Isaac 1 e Isaac nivel 2 De igual manera desempeña pues su profesión como nutriólogo meramente en el campo clínico y deportivo El día de hoy vamos a estar pues platicando con él Vamos a estar conversando Nos va a hablar a profundidad de lo que es la nutrición Nos va a dar ese conocimiento que nosotros buscamos transmitirles en este programa Y no solamente conocimiento sino también unas anécdotas Y siempre y sencillamente nos va a dar ese conocimiento que nosotros buscamos Porque recuerden en Radio Superación lo que buscamos es conocer Nuevos horizontes en conocimientos, en perspectivas, en temas que son de vital relevancia Como bien sabemos la nutrición ha dado un gran giro Y no solamente en el campo clínico, laboral Sino también en un gran campo que es la nutrición aplicada al deporte Pero quien mejor que hablarnos de meramente de nutrición Sino el especialista, mi hermano Misael, bienvenido seas a este, tu programa Hola Amaro, buenas tardes Gracias por la invitación a ti y al Corporativo de Mentes de Comunicación Para poder llevar un poquito más allá Para abrir el panorama a toda la audiencia Sobre todo lo que conlleva el proceso de atención nutricional Para los deportistas, tanto recreativos como de alto rendimiento Entonces, ¿qué te parece? Empezamos a desglosar todo aquello que tiene que ver con el proceso de atención nutricional Bueno, ¿tienes alguna duda acerca del tema? Pues yo creo, no solamente yo, sino que todas las personas que van a ver este programa Pues en sí en sí me gustaría saber, ¿no? En palabras al cristiano Porque sé que muchas personas ven este programa La definición o la definición que tú has creado a lo largo del tiempo De lo que es la palabra nutrición Científicamente existe, ¿no? Lo que es la disciplina de la nutrición Pero para hacerlo más sencillo y más claro ¿Cómo podrías definir la nutrición a todos nuestros espectadores? Claro, de una manera muy coloquial De una manera muy, muy sencilla Para poder ser digerida por toda la audiencia La nutrición es todo el proceso que se lleva internamente Y que tiene que ver con el metabolismo De todo lo que ingerimos En este caso, todos los alimentos que ingerimos Contienen ciertas moléculas Que podemos decirlas de manera coloquial Como proteínas, carbohidratos y grasas Las cuales nos van a proveer de un sustrato energético Para la realización de distintas actividades Dentro de ellas, las actividades físicas Y aquellas que tienen que ver con una intensidad mayor Por lo tanto, en cuanto a deporte Partimos de ahí de que es nutrición En el caso de la nutrición aplicada al deporte Pues es llevar el acompañamiento a los deportistas De la alimentación Respecto o con respecto a La intensidad, la modalidad deportiva O nivel de entrenamiento de cada uno de ellos Entonces, ¿qué te parece si empezamos Con el primer punto del proceso de atención a nutrición? Claro, claro Y algo muy importante No sé si ahí en la cámara lo pueden ver Pero vean, a este hombre Creo que su brazo, híjole No se compara al mío Algo muy importante, yo creo Dentro de estas ciencias que nosotros Profesamos, aplicamos Aparte de que es nutriólogo Pues durante mucho tiempo Se ha dedicado al deporte A la práctica deportiva en pesas Y pues obviamente Quien conoce de este camino De esta ciencia Siempre va a predicar con el ejemplo Las personas que han venido A este programa de salud y nutrición Pues algo muy fundamental En lo que nos basamos Es siempre la práctica A través de la congruencia Y qué mejor Nuestro amigo Que también les decía Practica pues el deporte ¿No? El deporte recreativo A pesar de todo esto Que se suscitó con la pandemia Nuestro hermano Misal Pues no se deja de mantener activo ¿No? Porque hay que ser congruentes ¿No, Misal? Si no existe eso No existe una gran comunicación De este proceso Pero entonces Vamos nuevamente Coméntanos Qué es este primer punto De la nutrición ¿No? Ok Pues sí Ahora que mencionas eso Te invitamos a toda la audiencia Para que se pongan A hacer un poquito de ejercicio A activarse Y busquen Obviamente al profesional Tanto de la actividad física Como de la nutrición Que tengan a su alcance Y que tengan de su preferencia Para empezar este proceso Del cuidado de la salud Bueno En cuanto a Un poquito Voy a hablar Antes de esto Un poquito de mí Sí, como de mí Comenta Mario Mi gusto La pasión por la nutrición Empieza hace muchos años Cuando estaba más o menos Por terminar la secundaria Que es cuando yo me dedicaba A jugar fútbol Estuve en la escuelita De fútbol de Cruz Azul Así que serán 15 años Donde todo Creo que la mayoría De los oaxaqueños O del país Pues tenemos siempre El gusto Tenemos el sueño De participar En una apuesta deportiva A nivel profesional Como lo dice el fútbol Entonces, bueno Por cuestiones Antropométricas Que más adelante Vamos a explicar Pues no pude Destacar Aunque tuviera ciertas cualidades Por la proporcionalidad Del tamaño Pero bueno Estamos ahora Metidos de Fuera Fuera de la cancha Por así decirlo O fuera de las pistas O fuera del gimnasio Acompañando a muchos Deportistas más Claro, conociendo Ciertamente Lo que conlleva El alimentarte Respecto A la intensidad Al clima A todo lo que tiene que ver O lo que arroba Al deporte Al deportista Como tal ¿Vale? Entonces, bueno Dentro del primer punto De atención nutricional Al deportista Tenemos la evaluación ¿Qué es eso De la evaluación? Evaluar Es cuantificar Medir O calificar Todo aquello Que conlleva La parte Antropométrica En la parte Antropométrica Me refiero Específicamente A las dimensiones Corporales Estatura Altura Perdón Estatura Peso Pliegues Los pliegues Donde encontramos Nosotros datos Que tienen que ver Con la grasa corporal Tenemos que también Que conocer Algunas longitudes Algunas dimensiones Que tienen que ver Con la proporcionalidad Del cuerpo humano Que algunas Tienen un punto importante O algo Que nos ayuda A destacar En ciertos deportes También tenemos Otra parte Que es la evaluación Nutricional O perdón La evaluación Alimentaria ¿No? Que tiene que ver Con la calidad Y cantidad De alimentos Que consumes Respecto a tu vida diaria Y respecto A la práctica deportiva La cual realizas ¿Vale? También tenemos Que evaluar Otra parte Que son signos Y síntomas Signos visibles De alguna Deficiencia De vitaminas O algún nutriente Que es muy palpable A simple vista Con algunos deportistas Que algunos llevan Algunas prácticas Muy restrictivas O algunas prácticas Fuera de lo común Fuera de lo que marca La evidencia científica Por lo tanto Incurre en cosas Que no se deben hacer ¿No? Por ejemplo Privar al cuerpo Al organismo De ciertos minerales O ciertos micronutrientes Que pues bueno Que también nos ayudan A mantener Una muestris interna Un equilibrio interno Que nos pueda ayudar Para el buen funcionamiento De la masa Saludera activa O como bien decimos La masa muscular ¿Vale? Teniendo esos puntos Pasamos al segundo Habiendo recabado Tanto la evaluación Alimentaria La evaluación Antropométrica Toda la cuestión De la revisión De la evaluación Del paciente Pasamos a Tener un concentrado De información Todo eso nos da Información Que nos puede servir Para hacer un diagnóstico Y conocer el estado actual Del deportista En el diagnóstico Lo único que tienes que hacer Es redactar Todos los puntos Importantes Que encontraste En esas evaluaciones Para poder Intervenir posteriormente Ok Si por ahí Encontraste tal vez Alguna mala Educación nutricional O prácticas nutricionales Que no van a acorde Con lo que dicta La modalidad deportiva O con lo que dicta La ciencia Pues bueno Lo que tienes que hacer Es empezar a idear La estrategia nutricional O la estrategia De educación nutricional Para poder Ayudar al deportista Quitar todos los mitos Que tengan En base a la alimentación Otro punto importante Sería conocer Los puntos Interpretar Los puntos antropométricos Para conocer Si esta persona Cumple con el requisito físico Para el deporte Que practica O para la posición Dentro del deporte De práctica Ahorita Perdón Adelante Comentabas algo Muy importante ¿No? La adecuada nutrición Dentro de todo esto ¿Por qué es importante Yo como persona Pues acudir A la práctica De una psicoeducación O una educación nutricional Es muy importante Muy necesario Sobre todo En estos tiempos En donde Pues todas las cosas Son cada vez Más excesivas De azúcares De grasas E incluso ya no sabemos Qué tantas son Ciertas Qué tantas son Este Pues hasta cierto punto Incongruentes ¿Qué nos puedes decir Respecto a esto? ¿Por qué es importante Que la población Que va a escuchar Este programa Pues necesita Una adecuada Información nutricional? Bueno Bueno Como bien Para empezar A desglosar Ese punto Que tú mencionas Hay que conocer Que la educación Es un proceso De aprendizaje Enseñanza O de enseñanza Aprendizaje Por lo tanto Tú tienes que Tener como nutricional Tenemos una función Prácticamente como docentes Como educadores A la población Para enseñarle Para que conozca Todos los grupos De alimentos Que existen en México Los que existen en Oaxaca Los que más ocupan Y que puedes Contabilizarlos De acuerdo A tus requerimientos Energéticos Diarios O de acuerdo Al requerimiento energético Que conlleva Tu deporte Por lo tanto Esto conlleva El conocer Los grupos de alimentos Saber cómo medirlos Pueden ser medidos En tazas Pueden ser medidos En mililitros Pueden ser medidos En gramos Para que esta persona Al momento De que está De que se desenvuelve En su ambiente Normal Pues él tenga Las herramientas Para saber Escoger Qué alimento Sí Qué alimento No En este caso Tenemos ahorita El nuevo etiquetado Nutricional Entonces la audiencia No me dejará mentir Que vamos al súper Y todo tiene sellos Ellos Exceso de sodio Exceso de azúcares Exceso de aquello Del otro Ok Entonces lo que tenemos Que aprender Dentro de la educación Nutricional Es determinar Cuando sí comprar Un producto Que ya venga Embolsado O que esté dentro Del aparador De un supermercado Bueno esa es una opción Pero también tenemos Las opciones De ir a mercados A los mercados De aquí de Oaxaca Como en la ciudad De Abastos Por ejemplo Mercados de Teno Donde tú puedes ir A comprar los alimentos Que tú gustes Porque ahí los alimentos No están No han pasado Por un proceso No les han añadido Ningún elemento químico Para poderlos Preservar Por mucho más tiempo Por lo tanto Lo que se recomienda Obviamente es acudir Con los locatarios A comprarte tus alimentos Naturales Y que tú lleves A casa Y los proceses Y los armes Para tener un platillo Palatable Palatable me refiero A que sea rico Sabroso Como conocemos Coloquialmente Y para que cumpla Muchas de las especificaciones Que buscamos En nutrición Que te nutran Que te aporten Lo que necesites Y que se pare Que mejor ¿No? No Y sobre todo Aquí en la cultura Que tenemos ¿No? En el bello estado De Oaxaca Híjole Creo que se distingue Por esta Cultura gastronómica Pero también Aparte de ser Una de las más ricas Pues es una de las Que más Provoca serios Problemas En el estado De salud ¿No? Ese problema De cultura ¿Crees que en algún Momento se vaya A modificar? Ahora con lo que hablas ¿No? Del nuevo etiquetado Yo veo que muchas Personas Ven esas etiquetas Pero aún así Siguen consumiendo Más ¿No? Pareciera que El nuevo etiquetado Solamente es un adorno Más Pero ¿A qué crees Que en realidad Se deba Pues esta Desinformación Podría decirlo yo O tú más Que conoces De este tema ¿Qué consideras Que es el factor Primordial Dentro de todo esto? Bueno Dentro de algunas Cuestiones que tienen Que ver La parte económica Obviamente te sale Mucho más barato Cómprate algún Alimento Que ya venga Embolsado Tal vez Acudir a un lugar A un restaurante Donde tal vez Te vendan un platillo Que también tú Lo sabes Preparar obviamente Y te sale mucho Más barato Comprarlo Pero bueno A veces Por las presiones De tiempo De trabajo De todo De muchas gentes Es que cuando Vamos a comprar Lo que ya esté hecho Por lo tanto Esto aumenta muchísimo El precio Entonces tiene que ver Mucho con la cuestión Del tiempo también El tiempo que tú Dediques a la cocina Preparar tus alimentos De hoy para mañana O de hoy para la noche Y bueno Todo tiene que ver Con esa parte ¿No? Hay que ver Tomar Hay que darnos El tiempo también Para prepararlos Hay que darnos El tiempo Para aprender a cocinar Para poder innovar Un poquito Para la familia Y al final de cuentas Esta alimentación Tiene que ver Tiene que ser La adecuada Porque es para ti Y en el caso De la cultura alimentaria Oaxaqueña El problema No es los platillos Que existen aquí En Oaxaca Son muy ricos Obviamente Entonces aquí Detallito sería Que todos nosotros Toda la población Pues conociera Qué cantidad Es la adecuada Para consumir Podemos encontrar Muchos platillos Moles Podemos encontrar Aquí en Oaxaca Hay muchos moles Mucha alimentación Por lo tanto Solamente es cuestión De saber escoger La cantidad Y tener en cuenta Que es un proceso Lento Que tiene que ser Un proceso Que se disfrute Por lo tanto Hay que consumir Los alimentos Pero de una manera Al punto de solamente Sentirse satisfecho ¿Vale? No hasta sentirnos llenos Y todo esto Pero bueno Esto ya depende mucho De cada persona Y en caso de los etiquetados Que ya tienen los sellos ¿Por qué mucha gente Los sigue comprando? Porque al final de cuentas Es decisión de cada quien El nutriólogo Tiene la responsabilidad De informarte Que entre más sellos Tenga un producto Obviamente No va a ser tan saludable Pero bueno Esto ya depende mucho De la decisión Que hay que hacer Aquí en todo ¿Vale? Exactísimo Y es muy importante Conocer esta parte De nuestra cultura Alimentaria ¿No? Pero sin embargo Pues yo creo Que nos falta mucho Como cultura Esta cuestión De informarnos Esta cuestión De que bueno Desde el punto Personal ¿No? Hubo una prohibición Muy grande Yo diría Que debería de existir Una regulación Pero aún así Esto no es Para generar Controversia ¿Quién mejor Para acudir Con un encargado De la salud alimentaria Un nutriólogo ¿No? Pero dentro de esto Pues bueno También tenemos Algo muy importante Que comentarles Acaba de llegar Nuestra compañera La licenciada Adriana Isabel Y bienvenida Prácticamente Desde casita Le damos un aplauso Nada no es cierto Pues antes que nada Este compañerita Muy buenas tardes Presentándonos Estamos con nuestro Gran invitado El licenciado Isabel Di hola a la cámara Y pues bueno Nos comentaba El licenciado ¿No? Sobre esta cuestión De la cultura alimentaria ¿No? Del nuevo etiquetado Y que pues Son muchas Las cuestiones Controversias Y que todavía A nosotros Como cultura mexicana Y más que oaxaqueña Nos hacen falta Pues muchas herramientas ¿No? Y como bien lo decía Algo muy importante No nos damos el tiempo De cocinar Y mucho menos Para buscar Esos elementos Pues frescos ¿No? Yo creo Escuchaba de una nota Que decía Que hay que consumir Más alimentos Y menos productos ¿No? Dentro de todo esto Misa Cuéntanos por favor Un poquito ¿No? Porque yo sé Que las personas Que van a ver Este programa Nos han de Preguntar algo Muy importante ¿No? ¿Qué es lo que hace Verdaderamente Un nutriólogo En el deporte En algún momento Tú has tenido Que irle A revisar A un atleta De alto rendimiento Si está cocinando Adecuadamente Desde que Ha revisado Pues no sé Su menú Su refre Porque yo he conocido De nutriólogos Que hasta Les han ido A cocinar A sus mismos Entrenándose Por así decirlo Como en la tele ¿No? Exacto En alguna ocasión Me tocó ver Un programa Que era sobre Personas así Con sobrepeso Creo que se llama Aquí los mortales Una cosa así Y sí Salía que el entrenador Iba y sacaba todo De la despensa Y del refri Yo siempre he pensado Que eso está como Muy radical ¿No? Pero sí pasa Hablando de este Tu punto en especial Como ustedes bien lo manejan Eso tiene que ver Con un punto muy importante Que tal vez muchos colegas No lo han hecho Llegan contigo a consulta Y qué bueno que llegan Contigo a consulta Haces todo el proceso De atención Pero a la hora De intervenir A veces Pensamos que el trabajo Se queda aquí En el consultorio Y te lleva Y te lleva las hojas Te lleva los manuales Que tú les haces Personalizados obviamente Cada uno Pero cuando se va de aquí Ya da responsabilidad De ellos Hasta ese punto Estamos todos de acuerdo Pero otra parte De la responsabilidad De profesionales Acompañarlos Algo que no se ha hecho O muy pocos lo hacen Inclusive Creo que lo hacen En México Algunos colegas Que se dejan A la condición Que están en la CONADE He visto algunos casos De personas Muy reconocidas Que al deportista Lo acompañan A hacer el súper Lo acompañan A hacer el súper Y no es por Meterse en la intimidad Del deportista Si no es porque Es parte del proceso De educación Bueno vamos al súper Te acompaño Tú toma lo que consideres Necesario o saludable Para ti Y durante la marcha Vamos haciendo Las aclaraciones De que si es saludable Y que no es saludable ¿Vale? Para poder acompañarlos Otro punto importante ahí Es Este Que también podemos Llegar ahí a la casa De ellos Para poder cocinar Cocinamos con ellos Y les enseña esta parte De contabilizar Los alimentos Los grupos de alimentos A esto me refiero Cuando te digo una taza A esto me refiero Cuando te digo Gramos de ciertos productos Y a esto me refiero Cuando te digo Que consumas ciertos alimentos Todo tiene que ir contabilizando En esta parte de la nutrición Todo se contabiliza ¿Por qué? Porque si eres un deportista De tanto recreativo Que solamente busca Mejorar su peso corporal O si vas sobre una marca En especial de rendimiento Pues lo que tienes que hacer Es ser lo más exacto posible En el caso de la nutrición Aplicada al deporte No hay nada exacto al 100% Hay estimaciones nada más Pero por lo tanto Tenemos que llegar Lo más acercado A lo que creemos Como correcto ¿Vale? Para poder dar El mejor resultado Desde la parte nutricional Ya la parte condicional La parte deportiva Esos son puntos de aparte Eso nosotros no lo manejamos Pero lo tomamos en cuenta Y bueno Es cosa de ser De ser De ser O de trabajar Junto con un grupo multidisciplinario Un psicólogo del deporte Perdón Un psicólogo del deporte Terapeutas físicos También tenemos médicos del deporte Y la principal La principal figura Que es el preparador O entrenador físico ¿Vale? Entonces ellos son Prácticamente en el proceso Quienes mandan En la parte De la contabilización O la dosificación Y el ejercicio Y nosotros tenemos que estar A la par de todos Para poder cubrir Los requerimientos energéticos Cuando se necesite Ok Y algo que yo he visto mucho En alguna ocasión Hace mil años Ya llovió Que iba al gimnasio La persona que se encargaba De mi dieta Y todo eso Me decía Bueno Es que quiero que compres Tal y tal cosa En el súper Cuando vayas a hacer tu despensa Entonces Había algunos productos Que él me decía Lo que pasa es que hay Hay panes Por ejemplo Que dicen Pan integral Light Cero grasa Pero si tú te fijas En la etiqueta Ahí viene Que sí tiene grasa ¿No? O por ejemplo Yogurt Que supuestamente dice Igual light Y igual Sin nada de azúcar Pero si lees la etiqueta Ahí viene que sí Efectivamente Sí tiene todo Entonces Muchas etiquetas Sí están como que Engañando al consumidor Yo creo que En parte por eso Fue que empezaron Toda esta parte De poner Lo que realmente tienen Sin embargo Hay muchos alimentos Que todavía se siguen manejando Bajo la bandera De ser saludables Y no lo son Sí claro Bueno dentro Como les comentaba De esa parte Pues ahí está Nuestro trabajo De educar a la persona De que tiene que leer Las letras pequeñas De cada cultura Que tiene que Que tiene que conocer Que hay muchos mitos Todavía que se siguen Promoviendo en redes sociales Personas que no son Afín al área Pero que tal vez Conocen de manera empírica O lo hacen Desde la perspectiva De que ellos De que ellos Lo aplicaron en ellos Y posiblemente El resultado Bueno tenemos Esas creencias Que se siguen Promoviendo todavía Se siguen replicando Por lo tanto Es un problema de salud Que igual No se ha tomado Muy en cuenta Por autoridades El regular A las personas Que se dedican A la actividad física En cuanto a la prescripción De ejercicio A la prescripción De la nutrición Y bueno Son de las dos carreras Más usurpadas En Latinoamérica Por lo tanto Muchas personas Pueden tener Tal vez un físico Bastante bueno Bastante aceptable Pero no quiere decir Precisamente Que ellos conozcan Todo acerca del área De todo lo que tenemos Que llevar con las ciencias Del entrenamiento Y las ciencias de la nutrición Inclusive Las ciencias de médicos Porque también encontramos Mucha promoción De uso de fármacos Que bueno Realmente pues no No deberían de ocuparse Porque a final de cuentas El único Capacitado Y el calificado Para poder Prescribir algún fármaco Es un médico Con sus distintas especialidades Obviamente Pero bueno Tener en cuenta Que la mayoría parte De los fármacos Se han utilizado Para poder tratar patologías Más no para poder Mejorar Aunque tiene Ese efecto No es El principal objetivo Por el cual se crearon Entonces esta parte Igual hay que checar Todo eso Hay que buscar gente Que así nos pueda ayudar Que estén calificadas Para trabajar con nosotros Para tomar las mejores Recomendaciones de ahí Y poder Llevar Hasta cierto punto Nuestro deporte Sin afectar tanto La salud Pues ya escuchamos Todos estos comentarios Que nos dice El licenciado A mí me causa Pues un poco De intriga ¿No? ¿Cómo es que podemos Identificar Cuando Un nutriólogo Es verdaderamente Un encargado De la salud Nutricional ¿No? Porque ahorita Comentabas todo esto Y están las personas Que nos están Escuchando En este preciso momento ¿No? ¿Cómo es esta cuestión De identificar A alguien Que está usurpando Pues una profesión O que simple y sencillamente Por el físico Pues híjoles Pensamos que Es la eminencia En nutrición deportiva Porque en redes sociales En el marketing Se ve ¿No? Que cada quien Los influencers Los influencers ¿No? O sea Hay muchas cosas Que nos aturan Y a veces caemos ¿No? Entonces ¿Cómo podrías tú Decirnos O qué consejos Que podríamos escuchar En este preciso momento ¿No? Sí Creo que igual Que como todas las áreas Que estamos encargadas En la salud Pues todos Y aparte Todos los que Tienen una profesión Pues bueno Nos regimos Por un registro Profesional de profesiones Tú sabes Y ustedes saben Que ahí tenemos Está registrado Nuestro número De salud De la profesión Este número De salud De la profesión Avala Que tú tuviste Una preparación Académica Y por lo tanto Como dice La norma 043 De promoción A la salud Eres una persona Calificada Porque llevaste Por lo menos Cuatro años De preparación Académica Más un año De preparación Para un servicio Profesional Donde se aplica Todo lo que viste En los cuatro años Anteriores Ok Entonces Por lo tanto Estás calificado Certificado Para poder Dar un tratamiento Ya sea médico Deportivo Nutricional De enfermería O de cualquier otra Que tenga que ver Con la salud Ese es un punto Importante Primero Llegar al consultorio Si es que vas A un consultorio Y que esté ahí Tal vez el título Profesional Que esté la cédula Profesional Y que obviamente La manera De referirte a ti Sea la correcta Así me explico eso Porque también Encontramos Uno de los puntos Importantes Para darte cuenta Que estás Lleando con una persona Tal vez no calificada Pues es la manera De expresarse Hay ciertos términos Que aunque las personas No conozcan Al 100% De la terminología Correta Pues son términos Que te delatan Como ejemplo Esquemas nutricionales Planes de alimentación O sea Dieta La palabra dieta No se debe de ocupar ¿Por qué? Porque la dieta Para empezar Lo que quiere decir Es todo lo que consumas En un día Sea sano O no sea sano Entonces eso es dieta Dieta es lo que tú consumes En un día Igual te comes Unas papitas fritas Y eso es parte De tu dieta Es un término Mal ocupado Pero Aquellos Que usurpan Funciones Pues es un término Que siempre te van a decir Dieta es la dieta Y tú lo vas a relacionar Con restricción de alimentos O grupos de alimentos Que no puedo comer esto O puedo comer aquello Entonces por lo tanto Es un punto importante Otro punto importantísimo Es Bueno ¿Cómo te llevan La evaluación nutricional Y cómo te llevan La evaluación antropométrica? Si tenemos certificaciones Para hacer evaluaciones Si hay otro tipo De evaluaciones Como antropométricas Si las podemos interpretar Otro punto importante Es si tú Ya te hizo Tu requerimiento energético Ponle un ejemplo Te consumas Te toquen consumirte 2000 calorías Que te lo especifique Dentro del plan De alimentación Que te den Te consumes 2000 calorías Y cuántos tiempos De comida van a ser Claro En el caso de que Estés una persona Muy recreativa Pues bueno Pueden ser 2, 3, 4, 5 6 tiempos Los que tú quieras De comida O los que tú Como paciente Te prestes a preparar ¿Sabes? Entonces en el caso Del deportista Todos los grupos De alimentación Perdón Los tiempos de alimentación Van en relación A los horarios De entrenamiento ¿Vale? Porque ahí son momentos Distintos Momentos diferentes Para poder Consumir ciertos alimentos Encontramos puntos Como pre-entrenamiento O sea Lo que vas a consumir Antes de entrenar Lo que vas a consumir Durante tu entrenamiento O lo que vas a beber También Y lo que vas a consumir Inmediatamente Después de entrenar O sea Son cosas Muy diferentes ¿Sabes? La persona recreativa Es una persona Que solamente Busca tal vez La cuestión Que busca la cuestión De mejorar Quitarse los descritos Por ahí Nada más De más Pero no está Comidas a competir En una Justa deportiva ¿Sabes? Solamente quiere verse bien Solamente quiere Aprender a comer bien Pues bueno Puedes darle 2, 3 comidas Depende mucho también De su trabajo Si estudia, trabaja Por ejemplo Si es médico ¿Qué horas come? ¿Qué horas duerme? ¿Qué horas duermes? O sea Son muchas cosas Muchas cosas Que hay que tomar En cuenta Si es médico Es cosa Exacto Son puntos Son puntos Que tenemos que tomar En cuenta De la vida privada De un paciente Entonces hay que tomar Muchísimos factores Que determinan Tu manera de intervenir Y sobre todo ¿No? Porque o sea Cómo se escucha Esa palabra Dieta ¿No? Hasta En el primer momento En el que te lo dicen Es algo impactante ¿No? Porque no lo percibes Así ¿A qué diferencias Escucha O referirlo ¿No? Pues obviamente Una adecuación Nutricional Este Una ingesta Nutricional O sea Son cosas ¿No? Que todavía En nuestra mente Híjole Causan ruidos Pero Pareciera ¿No? Que tan fuerte Lleva Catalogar La palabra Dieta ¿No? Parece que ya Suena restrictivo Aunque ya no voy a poder Comer pastel Ni pizza Jamás En la vida Exactamente Pero yo creo que En la debida Moderación Todo es posible ¿No? Todo es posible Con moderación Y contabilizarlo Y también tomando en cuenta Todo está adoptado También tenemos personas Aparentemente sanas Y tenemos personas Que tienen alguna Patología Por ejemplo Tenemos una Aquí en México Oaxaca Es una Es una de las entidades Con más altos Con altos índices De personas con diabetes Que vienen con diabetes Entonces Hablando de personas con diabetes El término correcto Para referirse a ellos Es Persona o paciente Que vive con diabetes O con diabetes Porque también encontramos Términos por año Despectivos Como diabéticos O sea, tampoco Es como para una dieta Es sin diabéticos Es algo como una etiqueta Muy despectiva ¿No? Como si se viera Un poquito discriminante ¿No? Entonces por lo tanto No hay que hablar correctamente Son personas que viven con diabetes Y en el caso también De las dietas Pues es Bueno Es un plan de alimentación O es una asistencia Antevisional Bueno Un término Que suene diferente Por lo menos A dieta ¿No? Que digas Oh, ya no voy a comer En el estado Si se puede Todo con moderación Sabiendo también En qué momentos Hay ciertos alimentos Que se deben consumir En cierto momento No tanto por la cuestión De que te engorden O sea A veces es por la cuestión Nada más De la digestión De que duermas Tráquilamente Que no te duermas Pesado Por ejemplo Porque hay personas Que a veces Se llenan unas enchiladas El problema Es que son alimentos Que son un poquito irritantes Para el estamago Y que tardan En digerirse Y si te lo vas a consumir A las 10 de la noche Pues Tampoco Lo mejor es ahora Trata de escoger Un alimento Platillo Que sea más ligero Que sea más digerible Porque en la noche Pues ya estás a dormir Y deja que se lleven A cabo los procesos Internos normales Durante la noche ¿Vale? Se hagan el mismo problema ¿Qué hay de cierto? Bueno Hay una frase por ahí Que se usa mucho Y que en lo personal Sí le he ocupado Pero no sé Qué tan cierta sea ¿No? Que dice Que uno debe De desayunar Como si fueras rico Como persona normal Y cenar Como mendigo Porque los requerimientos Nutricionales Son muchos más En la mañana Y de alguna manera Tienes más tiempo Para adaptar esa energía Ese es un mito Ese es un mito totalmente Que nada tiene que ver Con la cuestión Fisiológica De la cuestión Bioquímica Si te vas a consumir 2000 calorías Por ejemplo En el día Puedes dividirlas En 3 comidas En 2 comidas En 1 comida O en 5 o 6 comidas Como tú quieras Pero no precisamente Tienes que Que cenar Como mendigo Como dice la frase Si no simplemente Es cuestión De distribuir Tanto tu ingesta A lo largo del día Para que Pues cubras Con el requerimiento Energético del día ¿Ese es el objetivo? ¿Ese es el objetivo? El objetivo es que cumpla Tu requerimiento energético del día Nada más Independientemente De cuántas horas sea Obviamente Por cuestiones nada más De Por ejemplo Tenemos una condición patológica O una Sintomodología Que es el reflujo De gasoesofánico Pues es Tratar de tomar en cuenta De que sean alimentos Que no sean irritantes La posición De dormir La posición de la cama El ángulo de la cama También Y si ya tienes Esos antecedentes familiares De que pues bueno En la casa Todos sufrimos Tal vez de reflujo Pues tratar de que Se hagan unos alimentos O unos costillos Mucho más ligeros Para que no nos Causen alguna molestia De que no nos ¿Vale? ¿Qué tan cierto? Porque ahorita que estamos Escuchando todo esto Este Analizándolo Hay personas Y me he escuchado Y he escuchado también Que dicen ¿No? Es que Si no desayuno No voy a engordar ¿Cómo que? Y si es un Pues tratando Exacto ¿Cómo es esto? ¿No? Porque te digo O sea He escuchado Varias personas Que dicen así Pues No desayuno Porque voy a engordar O desayuno Híjole Pareciera que Comida muy austera ¿No? En algunos casos Bueno Pues algunas personas Se privan de ciertos alimentos En un tiempo de alimentación ¿Cuál es el desayuno? Pero no contabilizan Lo que consumen En la comida Y en la cena Y en las horas Entonces por lo tanto Exacto Terminan lo mismo Tal vez me cuido En el desayuno No consumo nada Pero durante el día Me consumo Muchos alimentos ricos En carbohidratos O grasas Y pues da lo mismo Y mientras en la mañana Estás sin energía Sí porque venimos De un periodo de ayuno De más de ocho horas Entonces por lo tanto El cuerpo necesita Un poquito de carbohidratos Porque Y más Si tu actividad del día Pues es caminar Las distancias Tal vez ir al bañil Tal vez ir a alguna persona Que haga Que necesite un poco De energía mucho mayor Por lo tanto Pues ahorita vas a sentir de mal ¿Vale? Es que Bueno Algo muy importante Yo creo que Todos en su debido momento Deberíamos dir Al nutrólogo ¿No? Lo mismo que Hemos referido Con terapia visual Al psicólogo No importa la profesión Que tú profeses La actividad física Que realices El oficio La actividad Yo creo que Por prevención Debemos de realizar Pues una consulta Preventiva Porque hay muchas cosas Y más En nuestra cultura Que o sea Está mal ¿No? A veces Pensando erróneamente La alimentación en casa A veces Híjoles No es la más adecuada Ahorita mencionabas Algo muy importante Misa Esta cuestión ¿No? ¿Qué herramientas Podemos tener En casa Ahorita que estamos Viviendo La pandemia Porque Híjole El vivir encerrado Yo sé que A muchas personas Les causa conflicto ¿No? Ansiedad Ansiedad Sobre todo Y pues vienen Estas cuestiones De los atracones Más en fines de semana Híjoles ¿Cómo puede hacer Tanto un atleta Una familia Incluso el niño Que ahorita No está yendo A clases ¿No? Entonces Me imagino Que todo cambia ¿No? Todo se modifica Pues de hecho Esta parte Que tú comentas De no tendría Que ser un problema Porque La idea de esto Es que Recuerda A un profesional De la nutrición Para que les Les enseñe a comer Y otro punto importante Algún pero que ponemos Ahorita actualmente Es que no tengo tiempo Para volver al gimnasio El gimnasio Es una herramienta más Tal vez Algunas personas Digan No quiero salir a la calle Por medio A infectarme Por medio A tal vez Encontrar este virus Pero tenemos Todos en casa Por lo menos Un metro cuadrado Disponer Para hacer ejercicio Por lo tanto Es momento De empezar A buscar información Buscar tal vez Algunas videos En YouTube Que de verdad Sean de personas Calificadas Para poder hablar De temas De ejercicios De poner Un plan De entrenamiento Y hacerlo en casa O 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 Ya que estamos hablando de que es algo vital, que es algo necesario llevar pues un seguimiento nutricional con un profesional. Yo me imagino que la mayoría de personas que nos están viendo ahorita se preguntarán más o menos de cuánto a cuánto va el rango de lo que normalmente nos costaría una consulta con un nutriólogo. Sí, exacto. Porque realmente digo, yo creo que todo al final termina siendo un tema que consideramos de acuerdo a la cuestión económica. Aquí yo veo lógicamente, o al menos para mí es una cosa de que obtienes más beneficio de lo que vas a pagar. Yo así lo creo porque es algo que va a ayudar a que tu cuerpo esté bien a futuro y prevenir enfermedades y mantenerte saludable. Sin embargo, yo creo que sí es muy, muy importante para las personas el saber más o menos cuánto es lo que invierte uno normalmente en un seguimiento nutricional y cada cuánto tiene uno que acudir aproximadamente. Claro. En Oaxaca estamos hablando con colegas de que las consultas de nutrición, más o menos una buena consulta de nutrición también, hablando sobre el costo más o menos, te da la idea de qué tan buena va a estar la consulta, por así decirlo. Hay más o menos un rango entre 200 hasta 700 pesos. Depende, ¿no? Depende también el tipo de población que acuda, porque también si van niños, los niños, pues depende mucho, ¿no? O sea, hay nutriólogos que se dedican a niños, especialmente niños de esa población. Ellos tal vez tengan tal vez un costo menor, posiblemente, pero tal vez te siten más, este, de manera un poquito más frecuente. Ok. Tenemos el caso de alumnos clínicos que dependiendo la evolución de la patología, pues es como te van cobrando, ¿no? Su consulta. En el caso de nutrición aplicada al deporte, pues es dependiendo, ¿no? De las etapas de entrenamiento, dependiendo cada tiempo lo vas a ver, del objetivo principal a seguir. Si el objetivo principal es modificar un poquito la atención corporal, pues ok, vamos sobre eso primero. Si es seguir esta parte más, mejorar el reto físico, pues es que hay cosas de estar ocitando o de estar presente con él en donde entrena lo más seguido posible. Y eso depende, obviamente, incrementa un poco del gasto. O sea, depende mucho, depende mucho del trabajo que el truco quiera hacer con el paciente y de lo que tú puedes, de que el paciente te permite hacer con ellos. Entonces, por lo tanto, están hablando de entre 200 y 700 pesos. Más o más, distan varios. Entonces, no dista mucho de lo que se cobra en otras ciudades como Guadalajara, en México, que completamente no conocidos. Y en el caso de ellos, dependiendo de algunas áreas de especialización, en algunos lugares las consultas ya a costar hasta 1,500 pesos. Es una sola consulta. Algunas veces te distan 15 días, algunas veces te distan cada mes. Pero aquí en Oaxaca, les reitero, son mucho menores las costas. Entonces, eso depende mucho, también les digo, de la especialización de nutriólogos. Tal vez haya nutriólogos muy generales. Tal vez no tengamos algunos estudios más allá con maestría y doctorados. Bueno, simplemente la consulta es menor, ¿no? Conforme ayes avanzando, pues ya puedes darte lo que puedes decir, bueno, mi consulta va a esto, pero te voy a dar adicionalmente estos, estos y estos plus. Tantos plus, tantos plus, para que tú como paciente digas, bueno, hoy me está dando muchos plus por el precio de su consulta, está perfecto. Obviamente, como hoy decía, aquí está nuestra amiga, pues bueno. Entonces, por lo tanto, te digo, depende mucho de lo que tú quieras, de lo que tú necesites. Y es algo muy importante, ¿no? La nutrición aplicada al deporte. Pero en esta razón de ser, todo ha cambiado a partir de la pandemia. Si tú pudieras enviarle un mensaje a las personas que nos están escuchando, pues, ¿qué sería en base a todo esto, no? Porque te decía, son tiempos muy difíciles, incluso me imagino que llegó a pasar como a cada uno de los profesionales, cambió su manera de atender, buscó nuevas estrategias, buscó, pues, alternativas distintas para que la persona que acude a ti, pues, siga disfrutando de este beneficio, ¿no? Claro. Pues, bueno, está la invitación para todos, para que, pues, acuda con el profesional. Pero sí les digo, aquí en Moacá tenemos muy buenos colegas del área del deporte, están muy buenos excedentes. Hay, este, quienes inclusive han participado antes en su juventud en ciertas injustas estatales nacionales. Por lo tanto, queda a libre decisión de con quién acudir. En este caso, bueno, lo que los invito es a que siempre, aunque no sean deportistas de este ordenamiento, acudan con personas calificadas, ¿no?, para que les lleven un seguimiento. En el caso de la pandemia, nos obligó a crear nuevas líneas para el trabajo. En este caso, implementamos muchas de las consultas en línea, que, bueno, nos ayudó mucho por la cuestión de la distancia. Conforme va avanzando este asunto y se va, más o menos, entre comillas, controlando el asunto de la pandemia, pues, podemos invitarlos a que acudan al consultorio con todas las medidas preventivas. Y, bueno, es, este, es así la invitación que les hago a todos ustedes. Y, bueno, si me permiten, pues, igual decirle a la audiencia que nos puede encontrar en las redes sociales. Exacto. ¿Cuáles son tus redes sociales para que, no solamente lo sigan, porque sé que, obviamente, pueden seguirlo, pero también pueden solicitar información, alguna duda que haya generado, pues, esta pequeña conversación o este pequeño tema. Yo sé que muchas personas van a querer conocer un poco más, no solamente comentar, sino también agregar oportunamente con un sentido, ¿no? ¿Cómo es que te podemos encontrar, Misa? En Instagram estoy como Misa Martínez, ahí como Misa Martínez, M. Estoy en Facebook como ATP, Nutrición Deportiva MX, que es mi logotipo y una marca que estamos echando a andar poco a poco. Esta pandemia nos frena un poco en esta parte de la proyección, pero vamos a retomarla al 100% cuando ya nos permitan volver a la cancha, volver a la calle, con tranquilidad, con normalidad. Y, bueno, ahí está la información. Dentro de mis redes sociales, inclusive, ahí encuentran el link, un link donde envíen los perfiles para que los manden al WhatsApp directamente y ya nos podemos comunicar por WhatsApp. O también pueden encontrar inmediatamente las ligas donde están las, en los perfiles principales. Pueden encontrar el correo electrónico y también nos pueden mandar un correito para que podamos encontrar el correo electrónico. ¿Qué es lo que incluye una consulta completa con usted? En este caso, como comentamos al inicio, está la evaluación nutricional, antropométrica completa. En este caso, la antropométrica conlleva a conocer los cinco componentes, masa grasa, tejido adiposo, masa muscular, masa ósea, tejido residual y masa de la piel. Son los cinco componentes con los cuales se atiende a un verdadero deportista. También tenemos otros componentes, los cuales podemos ocupar con una persona que sea recreativa o con una persona que sea, que venga, que acude con otros por una patología. De ahí pasamos a la evaluación nutricional, o más bien dietética, que es conocer cuánto y qué come, o sea, para poder determinar la calidad del alimento y la calidad de alimentación. Pasamos al diagnóstico, nosotros tomamos en la formación, la recabamos para poder tomar la decisión de intervenir, que es el tercer proceso de intervención. Es donde nosotros podemos aplicar las diferentes estrategias nutricionales o plantas de alimentación, o métodos de educación en cuanto a alimentación, para poder ayudar a estas personas. Y de ahí pasamos a la última, que es el monitoreo, cada cuánto y vamos a ver. Puede ser quincenalmente, puede ser mensualmente. Si vamos avanzando y todo vamos, y vamos muy bien en cuanto a los procesos que hicimos en la intervención, podemos aplazarlos incluso a un mes y medio, dos meses. ¿Por qué? Porque tomamos como en cuenta, tomamos en cuenta que esta persona ya tiene un cierto nivel de aprendizaje avanzado en cuanto a alimentación. ¿Vale? Aparte de que atienes a deportistas, ¿cuál es el resto de la población que tú puedes atender? Porque obviamente yo sé que también, pues tú tienes conocimientos clínicos, generales, entonces, porque no solamente el licenciado atiende en materia o en ámbito deportivo. ¿Quiénes más pueden acudir a consulta contigo? Otra de mis fuertes, realmente, mis fuertes, porque es lo que más hago, es el atender a pacientes con diabetes. En este caso, el paciente con diabetes es una persona especial en la población, bastante especial, porque a veces no solamente vienen acompañados con diabetes, vienen acompañados a veces con sobrepeso, con obesidad, o pueden venir acompañados con otra enfermedad adjunta a la diabetes. Entonces, por lo tanto, aquí se le tiene que atender de manera integral. En este caso, nos dedicamos también a la atención de los pacientes con diabetes y aparte de la prescripción del ejercicio físico del paciente con diabetes. O sea, manejamos los dos, las dos partes, la alimentación y el ejercicio adecuada para la persona que estamos atendiendo. Todo es personalizado, nada es, no se trabaja con un machote, todo es personalizado, todo es para ti, únicamente para ti. El tratamiento que se hace para una persona es únicamente para él. Y así como va llegando, ajustamos todo para demás personas. Nada es igual, todo es diferente. Cada persona reacciona de manera diferente a la alimentación y también al ejercicio físico. Y cada persona tiene distintas capacidades físicas de inicio, las cuales vamos a trabajar para poder avanzar poco a poco, de manera gradual, hasta llegar a un punto donde consideremos a la persona apta para poder alimentarse o hacer ejercicio de manera solita. ¿Vale? Perfecto. Bueno, hemos llegado al fin de este programa. De verdad, hemos escuchado, pues, grandes aprendizajes. Sé que la población que nos va a estar escuchando, que nos va a estar siguiendo, pues, va a tener más curiosidad. De verdad, de verdad, yo los invito a que sigan esta transmisión a través de la página oficial, que es radiosuperación.cmc.mx, es donde van a poder escuchar esta transmisión que estamos realizando el día de hoy. Y, pues, bueno, Adri, nos puedes decir el Facebook, donde nos pueden seguir, porque este programa queda transmitido y, obviamente, se queda guardado ahí para que ustedes lo puedan reproducir las veces que deseen. Sí, así es, nos encuentran a través de Facebook, a través de ECMC, México Noticias, y también en Spotify, como radiosuperación.cmc. A su vez, también, si tienen alguna duda, algún comentario, algo que quieran saber, pueden comunicarse con nosotros a través de radiosuperación.cmc.gmail.com. Agradecemos a cada uno de nuestros corresponsales en las distintas partes del mundo y, de nuestra parte, el día de hoy, hemos llegado al final. De verdad, agradecemos por escucharnos, por atender cada uno de estos comentarios. Se despide el psicólogo Mario Rafael Antonio, mi compañera. La licenciada en terapia ocupacional, Adriana Isabel Pérez Porras. Fue un gusto poder compartir con ustedes y, la próxima semana, nos vamos a estar viendo con otro tema muy interesante. Y, obviamente, se despide de nosotros nuestro gran invitado. ¿Nos recuerdas, por favor, tu nombre completo? Isabel Martínez Miguel y un gusto haber estado con ustedes esta noche. Hasta la próxima. Cuídense. Hotel Mexicana Huatulco, comodidad y excelente servicio. Dieciocho cómodas habitaciones, juniors, suites con aire acondicionado, televisión por cable, internet, wifi, frigo bar, antecomedor, restaurante, alberca y estacionamiento. Además, caja de seguridad. Visita nuestra página, www.hotelmexicanahuatulco.com.mx. Reserva al cero uno novecientos cincuenta y ocho ciento cinco quince sesenta y nueve o cero uno ochocientos seiscientos ochenta y cinco noventa y uno noventa y uno. Hotel Mexicana Huatulco. Hotel Mexicana Huatulco. Nuestro compromiso es atenderte como te mereces. A ir con Bres. Bres. Dallas, Texas dos mil veintiuno. Estamos listos. Primer Congreso Mundial de Radio Sondrive. Tienes que estar a ir. Tienes que estar a ir. Organiza Alianza Internacional de Radio. Sedaír es mundial. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó.